y también de la filología de la ciencia, y por tanto, yo personalmente creo que esto es necesario para entender el mundo más en su globalidad, yo personalmente creo que el poder de Dios en este sentido sea necesario, pero esto lo digo no solo, no en cuanto filósofo de la ciencia sin cuanto filósofo, sin cuanto ser humano, la ciencia, la filosofía de la ciencia creo que pueden decirnos esto, que existen algunas preguntas que van más allá de la ciencia que tenemos que tomar en serio, creo que decir más, pretender que la ciencia o la filosofía de la ciencia pueda decir más que esto sea un error, que sea un error peligroso porque que causa confusión que después en el tiempo siempre finalizan con llevar al resultado opuesto, o sea al final ponen un poco como el proceso a Galileo, o sea finalizan con crear un rachazo, pero creo también que sea al igual un error negar la importancia de estas preguntas, después cada uno tendrá que buscar su respuesta, pero tomarlas en serio, esto creo que sea fundamental. Muchas gracias doctor Mouss. De nada y espero que el próximo año podamos tener esta versión peruana del libro, que no es exactamente una traducción, pero más o menos será una versión más corta y espero también mejorada porque estoy corrigiendo en base a mi experiencia de enseñanza acá en el Perú, en el momento de que hay cosas que se podrían explicar mejor, espero que sea realmente así, y por otro lado vamos aprovechando que será más corta, vamos a agregar unos temas más, especialmente esto de la vida en el universo, que será una parte consistente, bastante larga de este libro, que espero que el próximo año vamos a publicar con el fondo electoral, de la UNIVERSAC Buenas noches, gracias y espero que nos vemos el 28 de abril en la UNIFE para el Congreso final de la vida en el universo. Gracias, buenas noches.